¡Ahora viene el boom! ¡Explosivos fuera! ¡Lenico derribado! ¡Larga en posición! ¡Aquí van! Queda poco para asegurar el último sector. ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Bando E.M.T! ¡Tresa, pato, arma! ¡Aquí! ¡Aquí! Empezamos el asalto en ECO 1. ¡Aquí! 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 ¡Tracada al enemigo! ¡Tracada al enemigo! ¡Segue! Uno de nuestros objetivos ha sufrido un ataque. ¡He visto un tanque enemigo! ¡250 metros! Han atacado uno de nuestros objetivos.